Hola, soy Manuel de casvacacionales.mx Me encuentro en la residencia Jennifer Esta es una propiedad que ofrecemos en renta por fin de semana o vacaciones Es para 16 personas en 8 recámaras Está a la orilla del lago de Tequesquitengo, Morelos, México Aquí, muy cerca de la casa, se pueden rentar lanchas o motos acuáticas Para dar un paseo en el lago Esta es su área de jardín y alberca Cuenta con sus camastros y sus mesas de jardín La casa está dividida en pequeños departamentos Sumando un total de 8 recámaras Esta es su palapa con su comedor Cuenta con asador Este es su jacuzzi Este es uno de los departamentos Aquí cuenta con una cama pues equivalente a matrimonial Pero es circular Y una cama individual También tiene su ventilador Los techos son bastante altos Entonces es fresca, se siente fresca Es su baño de esta habitación Tiene su propio antecomedor y cocina Con su estufa, su horno de microondas y su frigobar También tiene su ventilador Acá hay más habitaciones Aquí está su asador Con su geladera Para reservar estas propiedades Se pide el 50% de anticipo Y 50% 5 días antes de ocuparla Es otra de sus habitaciones Con su baño completo Y su cama matrimonial Y ventilador Manejamos muchas propiedades aquí en Tequesquitengo Las pueden consultar en nuestra página de internet Es otra de las habitaciones Aquí hay dos camas individuales Y su ventilador Aquí otras dos camas individuales Este es su baño completo Esta es su cocina Con refrigerador Horna de microondas Estufa Cuenta con vajilla Y utensilios de cocina Para detalles pueden ver Nuestra página de internet Aquí está otra recámara Aquí está esta pequeña sala En esta terraza Esta recámara tiene dos camas individuales aquí Y otras dos camas individuales Es similar a la habitación de abajo Aquí está su baño completo Y nos falta otra sección que está del otro lado También manejamos propiedades en otras ciudades del estado de Morelos Ya sea como Cuernavaca, Huastepec, Cocoyoc Todas las principales ciudades del estado de Morelos Aquí está esta pequeña sala Su estacionamiento Hay estacionamiento para tres o cuatro autos Otra recámara Con cama matrimonial Tiene su propio antecomedor Su baño completo Y aquí arriba Hay otra recámara Esta es la última Esta tiene una cama 15 size Y su ventilador Para mayor información Nos pueden llamar A nuestras oficinas En el World Trade Center Al 905757 O pueden consultar Pues nuestra página de internet Lasvacacionales.mx Esta casa la encuentran Con el nombre de Jennifer Y pues pueden consultar más propiedades Ya sea en nuestra página de Face Casas Vacacionales México O en nuestro sitio de internet Gracias